Imágenes que tienes que ver de nuestro pasado. El legendario jugador de Béisbol Baby Ruth en el estadio de los Yankees, lo que sería su última presentación dos meses antes de fallecer, 13 de junio de 1948. Los líderes revolucionarios Emiliano Zapata y Pancho Villa sentados uno al lado del otro en el Palacio Nacional de la Ciudad de México, 6 de diciembre de 1914. Personas en la playa de Atlantis City, 1908. La princesa Diana siendo fotografiada durmiendo en una ceremonia, días después se supo que estaba embarazada de su primer hijo, 1981. La reina Isabel y el presidente de Chile Eduardo Fly en el Palacio de la Móneda en una ceremonia, 1968. Stanley en las oficinas editoriales de Marvel, 1980. Pedro II de Brasil su esposa Teresa Cristina y su vieto mayor el príncipe Pedro Augusto de Brasil, 1887. La policía reteniendo a la multitud afuera del Palacio de Buckingham Londres, 26 de octubre de 1965 el día que los Beatles recibieron la medalla a miembros de la Orden del Imperio Británico. Gracias por ver el vídeo.